Te quitas a la verga No voy a agarrar ese nook porque no quiero que se acabe la ronda Quiero ver si me sale de pura casualidad la wavegun En esta ronda Que no creo, no creo, Dios me odia Órale pues mamada Ah carajo wey, me adita ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, Dead Machine, claro, lol Lololol Además de que ni siquiera hay zombies wey Ok, otra vez en Frenfall, gracias Everywhere, ah si es cierto Aquí como que había un retardo En lo que comprabas la caja wey Raygun Bueno Bueno, no sé si eso sea bueno ¿Dónde chingas están los zombies wey? Eres el último Bueno, te dice Crawler, no sé si seas el último En Viodome A ver, voy a Agarrar el Haka ¿Dónde está el Haka? Haka, haka, haka Este es el Hacker Oh ya, men Salió justo en el lugar adecuado Hackeamos esta shit Y ahora tenemos que encontrar estas madrecitas verdes Faltan tres Mmm, aquí hay alguna No, no, acá hay Acá hay una Faltan dos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Aquí, aquí van a estar las otras dos Acá arriba Tal vez una enfrente de mí O que no Tal vez una acá Claro, claro Corre, 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 corre ¿Dónde está la otra wey? Y acá Espera, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, aquí, claro, lol No recuerdo a qué pinche lado del pilar estaba Ahí estuvo We got this We got this Y ahora Uno, dos, tres, cuatro Niggas Ahí estuvo Ahí estuvo ya Bien Ahora Mata a este cabrón Creo que era el último bien Bien, bien, bien Ay, wey, vergas, 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 vergas Vergas, vergas, vergas I want this Uf Te pones bien borracho, wey Uh Ok, ronda once Y sigues diciendo la maldita wavegun Bueno, sigo siendo pobre Es que nunca voy a dejar de ser pobre si tengo estas armas, wey ¿Qué dejo? Raygun o Mustang y Sally Mmm, como que la Raygun No, como que se me hace más bonito usar Mustang y Sally Ahorita que tenga dinero voy a dejarte, Raygun, lo siento Lo siento, lo siento Es que tú eres igual en todos los pinches juegos DVD Hack, 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 hack Ah, cabrón Oh, yeah, man Con amor, con amor Háganse, háganse a la verga Bueno, por lo menos te voy a usar un poco para que te sientas tan solita Es mi imaginación Aquí dispara más lento la Raygun Es como que le hicieron bien overpowered en En Black Ops 2, wey No sé Sí cambió, sí cambió De huevo que cambió No sé en qué, pero cambió Oh, ya de estampe Uh, bueno, que ha salido este Alex Aleps A ver, quítate, quítate A ver, Aleps Muérete, 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 muérete Thank you I am the vector Pichas zombies Siento que salen muy lento aquí en la luna, wey Eso es como que está más hardcore sobrevivir en Black Ops 2 Es que cada juego tiene sus 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 cosas buenas y cosas malas Quítate, quítate la verga Quítate la verga Wave 1, wave 1 Oh, HK21 Cómo te odiaba Cómo odiaba las Las Lightning Machine Guns aquí, en serio Pero como te odio Te voy a agarrar Es que soy vieja, soy vieja No sé qué pienso XD, XD A ver, vamos Puta madre Pinche esa manta A Channel 6 Oh, mira, antes de que esta madre excave, wey ¿Qué coño hago? No, a ver, a ver No, no es cierto Puta madre, es que no sé qué voy a hacer, wey ¿Cuáles excavadores están ahorita? Va a estar la del túnel 6 Y la del biodomo Ah, entonces no hay tanto pedo No me muevo para acá arriba Agarro el jaca Y me regreso Oh, ya Double points, double points Quédate Jajajaja Uf, qué rico Qué rico es disparar con esto Digo, la odio, ¿verdad? No, no, no me gusta Pero, pero Pero es bonito recordar Recordar A ver, a ver Háganse la verga Háganse la verga Me gustaba más la RPK Porque aunque era como que más Más imprecisa Este Disparaba más rápido Y es lo que me gusta Rapidez Rapidez Vamos, vamos Junta más puntini Junta más puntines Oh, ya Quítate, 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 quítate Adiós, adiós, adiós Oh, shit Oh, shit Ya Me fumo mota Creo que me van a llegar de atrás Y me voy a morir, güey O tal vez no Mierda, es que en serio Ya es la ronda 12 Y sigo sin Sin tener la Wave 1 Bueno, es que es lo único Que me falta, la Wave 1 Y luego ya Lleno el Tubini Y voy a mi hermosa novia Samantha Quítate, 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 quítate Gracias Espera, ¿dónde quedó la caja, güey? Sí es cierto Ya salió oso Carajo, güey A ver No es el último Puta madre, güey Siera, me cago en el mundo Me cago en el mundo A ver Me imagino Bueno Quiero creer que la caja Que la caja quedó en el domo Mierda, güey Pero es que ya Ya no hay oxígeno en el biodomo Qué asco No, es que ven de inicio, güey Neta, neta, sí Ah, no Ah, no, se quedó aquí en el domo Bueno Bueno, no hay tanto pedo Nada más porque estás bien pinche y gorda Te voy a cambiar I'm sorry, my friend A ver Vámonos a la cajini Oh, oh, oh Uff Que esta madre sin double tap no rifa Ok, aquí double tap no funciona para lo mismo, ¿verdad? Pero Uh Ah, cabrón, cabrón Me hackeé, me hackeé Ah, no es cierto Creí que había volado de más Pero no me di cuenta que había caído en esta otra güeya Putos zombies Ya son invencibles Porque era la ronda 3 Y no me ha salido de la wave 1 XD, XD Bueno, el domo es bonito sin oxígeno Es sexy, es sexy Es paz Oh, mi Dios, qué hermosura No te recordaba Te odiaba Odiaba todas las pinches armas, güey Neta Mejorada rifaba Pero así no Oh, Galil Bueno Tú sí estás Tú sí estás en tu En tu sucesor No gustan darme la wave 1 Oh, mi Dios, la G11 La primera arma que mejoré en mi vida Qué hermosura Esta no me trae recuerdos Mis tiempos de nubes en King of the Tatten Este vato corriendo como pinche loco, güey Oh, yeah, oh, yeah No recordaba lo inútil que eras Es que les digo, güey Que aquí todo valía ver Ay, cabrón Ay, cabrón A ver, a ver Vamos para acá Es que no me sale la fucking wave gun Ah, cabrón, qué pasó Qué coño pasó, güey Como que escuché que algo se hackeó Ah, quién sabe Ah, era la excavadora, LOL Es que escuché que algo se rompió, güey Pero no sé Oh, mi Dios China Lake No te recordaba Ah, la verdad La China Lake rifa más que la War Machine Aunque la War Machine Ah, cabrón Qué, 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 qué Qué dijo esta madre Qué dijo esta madre Que en 30 segundos va a pasar No sé qué, güey No, es que dijo Es que no escuché de carajo Oh, mi Dios La fama Tampoco la recordaba Es que, qué pedo A ver Qué mierda pasó A ver El domo fue lo primero que penetró Bueno, fue, fue Ok, penetró Suena muy sexual Lo primero que excavó Después, no es cierto Lo primero fue Este Este El túnel 6 Ok Después de eso vino el domo El túnel 6 lo hackeé Ahorita excavó el túnel 6 Pero Según esto Ahorita va a excavar otra cosa En 30 segundos, güey Qué coño está pasando A ver Tengo que salir a ver Qué coño pasa, güey Si estoy loco Y escucho cosas, cabrón No sé Qué pedo conmigo A ver, amiguitos Te veré A ver Ahí está la del Esa es la del túnel 6 Ah, ok La del túnel 11 está bien Ah, entonces algo se hackeó, güey Hmm, quién sabe ¿Quién sabe? Debo caer la caja Perfecto aquí Muy bien, muy bien La fama es Es hermosa Disparaba muy rápido Pero Pero se le acaban las barras En putiza Amigo, la espectra ¿Quién chingos recordaba Esta cosa, güey? ¿Quién chingos recordaba Esta cosa? Es que les digo Que pura arma culera No es por nada No es por hater Oigan, si se Oh, ya Gersh device No mames Qué hermosura, güey No recordaba No recordaba el No recordaba el Gersh device Qué hermosura, cabrón HC-10 Vamos, dame la wavegun ¿Qué es eso? Dragon of Uf, la mejor arma del mundo Cabrón La neta La SBU Rifa muchísimo Más que la Dragon of Güey Mierda con el universo En serio Mierda Eres el último Mierda, sí Bueno, aquí está este cabrón A ver, yo Yo recordaba Que si Hackeabas de cierta forma Sí, a ver Tuk, tuk Mierda, se va a hackear eso, güey Ah, cabrón Hackeate, hackeate, hackeate Hola, amiguito Hackeate, hackeate No se hackeó Ah, no se hackeó Es que antes había un hack Bien extremo Que el vato Como que se succionaba Y una vez que se acabara El Gersh device Se succionaba Todo el tiempo a ti Como que todo el tiempo Está resbalando hacia ti Todo hacks Todo hacks Vamos, por favor Dame una maldita Guavegun Voy a comprar otra Ah, no es cierto No tengo balas Digo, no tengo dinero Lols Lols, lols, lols ¿Qué me salió? Mmm, Raygon de nuevo Ni pedo Ay, cabrón Ay, cabrón